Vaya, ahorita Cristina, ¿qué es lo que va a hacer? Lo estamos lavando para cocerlo. Vamos a lavarlo. Porque lo estamos lavando aquí porque en la pila no hay agua, tenemos 8 días sin agua. 8 días sin agua, por eso que yo me voy a bañar, ahorita puro bañar el sope me estoy dando. Ah, este sí está bien, bien. Sí, es complicado. Inmediato que yo como no hay agua me baño pura, una bañadita solo media. Y la Melissa que tiene agua todo el tiempo no se baña casi. Usted me dijo ayer. Sí, cabal. Usted me dijo. Aquí se hirvían el agua. Ah, ya se hirvían el agua. Ah, ya se hirvían el agua ya. Vamos a echar para que hervan los más unos 20 minutos. Ok. Un poquito más ya van a estar y ya se pueden. Cocinar, lo sacamos de aquí, lo escurrimos y ya lo preparamos. Ah, ok, perfecto. Es fácil, ¿verdad? Solo de echar agua caliente y ya. Oye, ¿y usted sabe por qué dan mucho sueño con eso o no sabe? Sí, ese que no sé, yo lo... A mí me da sueño. A mí me da sueño. A mí me da sueño. Yo lo confirmo, a mí me da sueño. ¿A usted? Yo nunca he comido. Nunca he comido. A mí me no me da sueño porque me quedo así con la tabla. ¿Qué es serio? Solo con la tabla. Jolito, Jolito, ¿a usted le da sueño? No, no he comido ni nada. Ni una vez has comido. ¿En serio? ¿No te gusta o no he comido? No he comido y no comido una vez lo que vamos. Vaya, como el que duerme como la... Yo hasta me siete, ¿verdad? O ocho. Imagínate que... Se volvió a las seis de la mañana ahora. De la tarde que lo hice. ¿Cuál que usted le da sueño? Sí, bastante. Bastante. Entonces... ¿Sabe qué tendrá? ¿Ustedes nunca han probado el pito? Entonces ahora le vamos a dar pito. Ahora le vamos a probar esos pitos. Y vamos a comprobarlo si en verdad... No dio sueño. ¿Es la verdad lo que dicen o no? Yo siento que yo voy a quedar dormido porque si ahorita traigo sueño... Ahí están las macas. Pongámoslo a prueba. ¿A dónde tienen macas? Allá está. Ah, allá. Ah, el otro lado está. No, pero sí, igual. Vamos a comprobarlo a ver si es cierto. No importa. Sí, cabrón. Este duerme como con chimipino. Sí. Mirá, ve. No quiere conocer a las niñas. Las niñas. Las niñas de chimirín. Ah, vamos. Vamos. ¿Ahora te enseñan, Alexis? Vamos, pues. Vamos a verla. Vamos a verla. Suena interesante. La niña. Esa es la niña. ¿Verdad que es la niña de Alexis? Sí. ¿La muñeca? La muñeca es. Ah, interesante. Vamos a ver la muñeca de Alexis. Ajá. A ver. ¿Están bonitas las muñecas o no? Sí. Ahí están los limoncitos. Ah. Yo le cultivo. Sí, tenemos limoncitos, guayaba, papaya. Son los insertos. Entonces, está ahí mi padre ya. Están los demás solitos, ve. Ahí están, ¿verdad? Sí. Y yo voy a tocar en el jueves. Wow. Tienes una gallina con sopa. Ah, sí. Si quieres una gallina, agárrenla. Alexi, mira, te voy a decir algo. Pues andas regalando todo. Y en realidad es de tu mamá en estos ojos, fíjate. No, yo tengo una gallina. También. No, pues yo tengo una. No me lo regalas. Y este duerme con la chica. Esta es la niña, ve. Este es tu, el niño. Sí. Este es el baloncito. Este es suyo. Este es suyo, Alexi. Más muñecas. Lo quieres. Espera. Ah, esta es la muñeca. Esta es la muñeca. Ahí está la muñeca de Jolito también. Yo pensaba que era otra muñeca. ¿Qué tipo de muñeca pensaba que este era? Una de aquí. Este es Mario, ve. Oye, Alexi, pensaba que era muñeca de la... Ahí está la de Jolito, mira. ¿Cuáles, gano? Pensaba que era muñeca... Sí, la... De vos. Dije que estaba describiendo a la melisa y que estaba Mario. Mira, no hace nada. Se pueden meter. Guau. Qué bonita está todo. Oye, Chimirín, ¿y te has montado? Se pueden meter porque... Es que están niñas. ¿Cuántas patadas? Es que no se puede montar cuando están niñas. Guau, ¿cuántos años tiene? Un año ya falta. Para que le pueda encaramar, cabal. ¿A qué la silla se puede montar? Si quiere montar, ya está aquí. No, gracias. La de Jolito. No está manzado, pero... Jolito y la suya. Pero es suya suya o es de su papá? Mía, mía, quizás. Bueno, no sé, verdad. Mira, quizás, dice solo para quien dice ahí a la melisa. Para mirarme a mí. Pero al final, ¿quién es el propio, propio? Pues melisa, es que usted anda rebotando por todos lados ahí. Yo no, cámara. Oye, melisa, ¿estás montado? ¿A qué? ¿A un caballo? ¿Qué piensas así? ¿Sí? Ah, también a donde quedaba mi papá y un montón. Yo iba y una vez bajate que me lo dejan a mí solo. Yo estaba chiquito y no los podía montar. Y le tiré la sienda y dijo, corre, ya me quedaba los dientes. ¿Por montarte a un caballo te ibas a quebrar los dientes? Pues es que como yo no los había montar, el caballo hacía lo que quería. Ajá. De un solo. Y un solo le tiré la rienda y se fue corriendo y ya me iba a botar. Te ibas a quebrar los dientes, po. ¿Qué te va? ¿Y allá en México no tienen animales? No, ahí es donde vivimos que sí. Nosotros no somos de así, de granja. Chimirín es que viven en la, se puede decir como en la ciudad, ¿me entiendes? ¿A la ciudad? ¿Qué llevas de chuchos? Sí. Sí, nomás hay perro. Mira, pues, perrito sí tiene una perrita. Así que se la lleven para que estén la parejita. Ajá. Sí. Nomás nos montamos a la chucha, pero un caballo no. Nada. ¿Un caballo? ¿En la chucha? Así le decimos a la perrita. Pues sí, aquí también se montan. Sí. Las van a quebrar los dos. Este nicho. No, pero, es que lo decís de la otra manera, Chimirín. De que se puede quebrar de la cintura, va. De esto, aquí de... Por mucho pezor. Sí. Ajá. Es que están un poquito sequitos. Ajá, caballo. Mira, este que está aquí, ¿cómo se llama esto, Alexi? Se llama Pantera Rosa Salvaje. ¡Ay! ¡Qué nombre de nombre! ¡Qué nombre de nombre! Es que con todo el nombre. Es que, Alexi, es que miren, aquí ustedes piensan, así lo ven al bichito, todo aguitado, todo cagado, el bichito, pero no. Es bichito, todos los animales que él tiene, todos tienen nombre. ¿Cómo se llama este? Pantera Rosa Salvaje. ¿Y la yeguita? Muñeca. La comelona, porque en dos días es como un saco. Dejo volado. Una pata. No, dejo volado grande, dejo encancado. La comelona. No, la verdad es inocurrente. ¿Y ella cómo se llama? La que rápido come tierra. O ahí, ¿por qué le iba a decirte? Que yo iba a comer tierra cuando venía, me daba la vuelta, y yo bien vergonla, la di así, ¡Wiii! ¿Cómo me dijiste? ¿Cómo? Mira, mira, yo bonito. Ah, mira, rápido, entiende, mira. Yo soy profesional para andar en bicicleta. Vaya, mirá. Ya se iba a estampar en un poste. La estampa, y ella va a ser que como, estaba así para dar la vuelta en la calle, va yo, y boom, hasta que me caite así, y ya, ya, hasta así, no, como hay piedrita, y ya, y va a caer. Mira, 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 esta Alexia hasta las manos ocupa para decir, es que te digo que esta es la chambrosa. ¿Y la cuaqui cómo se llama? La camina rápido, porque va cuando vamos de la escuela, venimos. Y como yo vengo con mi bolsón, me agarra. Espera, me voy, yo sé. La camina rápido. ¿Y Joelito? El pato es mi gato, porque cuando viene, viene. ¿Y yo? ¿Y yo? La vaca. ¿Y yo por qué la vaca? ¿Vos cómo te acostás y la panza que tenés? Con los cuadritos que tenías. Sí, mirín. Yo he dicho. Es envidia, es envidia. Ajá, a mí no, yo he dicho que no voy a, mira, vos crees que cuando vos me decís, nano, vamos al cine, o nano, vamos a comer, yo te, yo te compro todo lo que vos querés, porque algún día te voy a ver como callejas. Me pongo a dieta, yo hago ejercicio cuando vos estás. ¿Cuántas lagartijas haces? Una. Una lagartija. Pero hago sentadillo así, hago así, me meto los pies en el sillón y me pongo así. ¿Abdominales? Sí. A ver, el músculo. Aquí no tengo. No, sí tengo. Ah, ahí va, ahí va, ahí va. A ver, ahí va. No, tengo más yo quizá. A ver. ¿Será que tiene más ella? Sí, fíjate. No, no, ella hace 70 años va a cumplir. Pero no significa que tenga un palito de los suyos. ¿Y cómo le pondrías a él? A Paul. Foforita media. Yo creo que es dormilón. ¿Dormilón? Oye. Fíjate, si no lo conoces, ¿eh? Sí, sí, duermo. ¿Y a Mario cómo? ¿Qué nombre? El pelo del payaso. El pelo del payaso. Pero fíjate, a él sí lo atinaste porque sí es bien dormilón, ¿eh? Bájalo allá durmiendo de estado, pues. Sí, cuando nosotros llegamos, ¿te acordás? Sí. Ah, con razón. Y no, la Melissa quería ir a la casa, pues. Fui, ¿no? ¿En serio, Melissa? Me llevó obligadamente. Pero él me dice, pero usted quería ir a conocer nada más. Obviamente, yo aquí no conozco. Es que ahí, ¿quién juega Meke detrás de usted? Ah, estoy de Meke. Ah, esperame, Alexi. Sí. Entonces usted anda de... Es que a él me gusta salir a caminar, a inspeccionar, así las cosas. Y este se fue de Meke. Ella me dijo, vamos, vamos. Y viene yo, pues, yo le iba a llevar en mi bici, pues, me dijo, vamos. Y me caigo uno yo y te caes uno vos. ¿Aquel se quería caer? No. Y yo iba a ir porque iba para la tienda. ¿Y tú me ibas a traer a mí? Sí, en los diablo. Es que una caduna, es que la Melissa me dijo, nano, y los bichos que van a venir. Bien, le dije yo, ya les dije que se vengan. Entonces me dijo, chimirrin, mira, yo mi bicicleta, me dijo, pues, como habla toda. Mi bicicleta me dijo, la tengo bien, bien al cien, me dijo, le he invertido mucho dinero, me dice. Tiene diablo, tiene cacho, me dijo. Así que voy a ir a traer uno, una manía de nin, el diablo, y los otros adelante, me dijo. A los tres me voy a traer, me dijo. Entonces vino Melissa y me dijo, nano, me dijo, voy a ir con chimirrin y me voy a traer a Mario. Me voy a traer a Paul y chimirrin, me voy a traer a Mario, me dijo. Y si le calamos, a ver, vamos, vamos o no. Sí, vamos, me llevan, ok. No, tú me llevas a mí. Vamos, pues, a ver si es lo que nos van a poder. Los boteé porque venía sin mano. Mire, mire, mejor, mire, pero, ¿tengan miedo que este bichito los puede botear y cómo bota a sus compañeros? Sí, mucho le toca. Porque dije que le da ray a sus compañeros y se los trae, y en el camino los botear, ¿sí, pa? No, es que vaya, los boteé porque como me paré los diablos, le di que me da un pasillo. Y solté el manubrio. Ajá. Y como ahí hay bache y yo, me voy a traer. Jajajaja. 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 Es que en la casa, ya le dije que tengan cuidado porque yo regaño. Ajajaja. Dice que allá en las máquinas, como están haciendo la calle nueva. Ajajaja. Dice que las máquinas andan, y él, yo me las paso llevando, me dice, las máquinas. Jajajaja. Aquel día, como estaban así, venían carros, así, en medio de ellos, me metí así, bien bonito. Ajajaja. Jajajaja. 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 Jajajaja, o que le viene ya en las 2 y media. A las 1 y 5בת psicólica. Usted es un ejercito allá en las 2.07 de ayer. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Nosotros seguimos adelante entonces